La Palabra del Señor En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo Ustedes conocen lo que ha sucedido en el país de los judíos Cuando Juan predicaba el autismo Aunque la cosa empezó en Galilea Me refiero a Jesús de Nazaret Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo Me pasó haciendo el bien y haciendo justamente lo que cada cristiano necesita Y así el Espíritu Santo que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Esto es lo que todos necesitamos y esto es lo que todos queremos El Señor que está en medio de nosotros La Opeaco dice la resurrección Él añadimos acá justamente los valores, los principios, los elementos Elementales y fundamentales que Dios deja en nuestro corazón Y lo más lindo, segunda partecita Nosotros hoy somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén Queridos amigos, somos también nosotros Llamados a ser testigos de la resurrección del Señor Upeaco dice Ina Yeba Porque ya hubo Erobia A porque ñandé Ya hubo Baitela y Ponamía Dentro de nuestra comunidad Hablar de nuestra comunidad justamente significa entonces Una verdadera resurrección Un verdadero cambio, queridos amigos Y esto es lo que el Señor en este momento nos está diciendo Que cada uno de nosotros En la medida en que va tomando conciencia Se compromete Y es un hombre nuevo Es un hombre resucitado Hace crecer su comunidad Hace crecer su país Hace crecer su familia Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén